Al menos 14 agentes de la Policía Estatal de Michoacán murieron esta mañana durante un enfrentamiento con presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Los hechos se registraron en la comunidad de Laguaje, en el municipio de Aguililla. Extraoficialmente se reportó que por lo menos otros tres elementos quedaron seriamente lastimados en estado crítico y fueron ingresados a diversos hospitales de la región, de acuerdo con información de la Comandancia Regional de la Policía Estatal. El gobierno del estado de Michoacán anunció que se van a hacer las investigaciones tanto a las autoridades municipales de Aguililla como a las corporaciones policiacas. La actual administración recibió un país en crisis de seguridad crónica, con los mayores índices de corrupción en el mundo, ocupando lugar 138 de 180. Esto dijo Alfonso Duras Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la conferencia de prensa de esta mañana, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad dieron un informe de actividades y de la estrategia de combate a la seguridad. Duraso aseguró que se recibió el país con una crisis que marcó sexenios e incluso décadas. Solo en 2018 se cometieron 33 millones de delitos y casi 25 millones de víctimas. Dijo también que aunque no hay nada que presumir y festejar, ya se ven en las cifras un punto de quiebre. Es decir, según sus datos, la seguridad en el país está mejorando. Y de acuerdo a información de consulta Mitofsky, la encuesta de salida del estado de Baja California para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la duración del periodo de gobierno para la próxima administración estatal arrojó que un 69% de los participantes votaron por mantener la reforma aprobada por el Congreso local para que sean cinco años de gobierno del recién electo gobernador morenista Jaime Bonilla, mientras que un 31% apoya llevar una contrarreforma para limitar el periodo de gobierno a solo dos años, que es para lo que inicialmente se eligió. Y en Morelos, diputados del Congreso local iniciaron este lunes el proceso de juicio político en contra del ex gobernador perredista Graco Ramírez y dos de sus ex secretarios de Hacienda, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza. Los tres funcionarios, ex funcionarios, son señalados por la omisión y retención de recursos a la Fiscalía General del Estado y a los órganos electorales locales. El anuncio lo hizo la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Alejandra Flores Espinosa. La calificadora Moody's recortó sus expectativas de crecimiento económico de este año para México de 0.5% a 0.2%, mientras que para 2020 pasaron de 1.5% a 1.3% las expectativas al argumentar un descenso en el consumo privado y la inversión. En un reporte se señala que el marco político en el país se debilita, por lo cual mantuvo una negativa en la perspectiva de calificación para el país. El debilitamiento del marco político tiene implicaciones negativas para el crecimiento y la deuda, argumentó la calificadora. Y de acuerdo con información de la agencia Kyodo, en el recuento de los daños tras el paso del tifón Hagibis en Japón, de manera preliminar hay un saldo de 56 personas muertas, 19 desaparecidas, 186 resultaron heridas, 6 millones de japoneses fueron evacuados. El secretario en jefe del gabinete Yoshihide Huzuga dijo en una conferencia de prensa en la mañana que 376.000 hogares no tenían electricidad y 14.000 no tenían el servicio de agua corriente después del paso del tifón. Es aquí la información de lo más importante que se ha publicado hasta el momento. En nombre de todo el equipo que hace posible el resumen informativo le doy las gracias y le recuerdo que mañana en punto de las 2.30 de la tarde lo esperamos aquí en redes sociales y en radio para la emisión en vivo de Claro y Directo MX. Mientras tanto que pase muy buena noche. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.